Muy bien, continuamos señoras y señores, este fabuloso episodio, ahora llegamos al momento en el que Tico Man saca su abaco, porque es el momento de Yes and Yes. Yes and Yes. Puede ser. No, 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 no. No, 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 no. como se llama Frank Whiteley es que solo el logo le han cambiado mira, es que cuando dibuja da la impresión que el pulso le falla si es un superman se llama Carl L los lápices de Frank Whiteley como que tiene Parkinson pero no suelta el papel y será él había un arquitecto que trabajaba todo era mando alzada ni quieren saber cómo salían los edificios así se los construía y como este es un anti superman este le da poder a la kriptonita y el sol lo debilita y solo lo atacan de noche el sol lo debilita, sí en esta última que hubo de post flashpoint tuvieron que mover la luna para hacer un eclipse permanente para que no le pegara la luz del sol amarillo no se les ocurrió es una sombrilla se acabó espérense un ratito lo hubieran pintado con el turrón del pastel de Omar del negro con SPF 3000 el número 2 Brightburn no sé si era el nombre oficial pero por lo menos el niño mal el niño mal el niño que se puso un calcetín en la cabeza por eso duran 20 minutos el tiempo corre pero para el reloj por lo menos ahí está es invisible se hace invisible ese árbol es maligno del planeta del planeta de Groot es el superman del planeta Groot y se puso los jeans arriba solo parece que una bota de luchador de lucha libre se ha puesto en la cabeza y la capa bien cortadita pero bueno este me siento que me están robando este minuto la vida es dura la vida es dura problemas de primer mundo tico puedes seguir hablando bueno este igual cayó a la tierra como un bebé lo adoptaron pero supuestamente te dicen que como que la nave influencia hipnóticamente a la mamá para que lo cuide para que lo quiera y el niño vino invadido es tú es tú eh eh y tenías preparado aquella cátedra de Brightburn un gran párrafo el número 3 esperate a que ponga los cero sí no voy a hablar todavía y primero foto y después el reno ahí está el número 3 The Plutonian espérese falta el reloj pero hablamos de Brightburn por el tiempo que me quitaron bueno este tipo igual este es una serie que se llama Irredeemable o Irredimible que es escrita por Mark Waid que es de un tipo que supuestamente había caído a la tierra y así lo mismo el mismo origen de Superman pero era paja pues porque este fue creado por unos aliens estos poderosos para investigar la tierra una onda así pero si llegó a la tierra de afuera no es que fue creado llegó a la tierra de afuera tenía superpoderes pero y porque tenía la hoja de marihuana en el pecho porque le gustaba la cosa es que pasaron varias cosas cayó en Jamaica seguro lo hicieron que se que dijera ya ya no quiero proteger a nadie mata verguemara destruy o sea este no quería conquistar el mundo sino que simplemente entonces empezaba a destruir los que le caían mal y fueron de donde fueran de donde fueran él quería que toda la vida fuera playa se hizo un como desastre natural viviente consciente número 4 Bizarro Superman el que vuelas será bizarro vuela parado este fue creado por Otto Binder mira la botita se le rompió y se le da el dedo ¡Lisito! que pobre este como que es super frank sin visto bueno este fue creado por Otto Binder y George Papp este salió por primera vez en Superboy número 68 en 1958 mira el avioncito de ahí al fondo parece que yo lo dibujé el que se está estrellando que feo que es del planeta Bizarro donde no tiene que ser aerodinámico bueno entonces este fue creado por un rayo duplicador que le pegó a Superboy que no era bueno el rayo porque creó este duplicado imperfecto que que todo era opuesto todo lo o sea él hablaba si decía que no quería algo era porque si lo quería no sé y y y y y la criptonita ¿qué onda ahí? si era todo al revés no era como el otro creo que la criptonita verde no le afectaba igual sino que la que era cruzado era cruzado era cruzado porque acuérdate que eran miles de criptonitas de colores el número 5 Homelander este el de The Boys ahí está bien feliz que por cierto este este Injustice pero me recordó bastante a este Homelander ¿sí? ahí está todavía bizarro eh pero es que está cagando la risa de Omar en Homelander mira está burlando no te dejes sumar demuéstralo no hasta que no ponga pie en esa foto no vamos a ¿cómo es que todas las semanas tiene el habiendo porque habiendo tantas y solo de hacerle tomas de Homelander aquí se está cagando la risa de la azafata que se acaba de caer en el avión bueno este fue creado por la empresa Vacht eh pero le dieron el origen falso o sea a la prensa le dijeron no este cayó en la una nave claro todo el origen de Superman pero realmente fue creado genéticamente por el laboratorio no sabía que dieron ese origen falso no sabía eh cuando nació inmediatamente sacó visión de rayos y mató a los doctores eh lo criaron amarrado a una bomba de hidrógeno para por si se se quería escapar lo detonaban y lo mataban no lo dejaban mover también así y se hizo malo eh el número 6 Hyperion ok este de la Marvel este es como que la versión de Superman de la Marvel cuando querían hacer un crossover donde Avengers se pelean contra Superman metían a este y este era el Superman digamos era es que crearon otro universo este es un universo alterno alterno donde estaba el Squadron Supreme que era como este estaba Nighthawk que era como el Batman de la Marvel eh y así habían versiones de esos héroes este eventualmente pues han habido varias versiones esta fue como que la primera después hubo otra que se llamaba que era el Squadron Supreme eh que estaba en su universo y nunca se cruzaron con los Avengers ni con nuestro universo y fue su propia historia escrita estaba otra que salió para Marvel Max que era Hyperion donde en esta cae el bebé de la tierra pero lo agarra el gobierno estadounidense y lo crían como el soldado perfecto o sea le dan como condicionamiento así desde la niés esa es muy buena historia por cierto eh el número 7 a ver la imagen no confío en nadie el Cyborg Cyborg Superman que este fue después de la muerte de Superman que salieron los 4 supermanes y llegó este que es el que más se parecía al Kal-El el Superman eh pero con parte de Roth uno era Steel uno era Steel estaba Superboy que era un clon estaba el Erradicador que era una tecnología kriptoniana que erró forma humana y este entonces este realmente era un un villano que había salido anteriormente un enemigo anterior de Superman que su mente podía posicionar eh maquinaria computadoras entonces este eventualmente entró a la a la nave que había traído a Superman a la tierra que esa nave también tenía un mecanismo que fue el que le dio lo hizo nacer aquí o sea lo incubó básicamente entonces usó ese mecanismo para clonar básicamente las partes orgánicas con el ADN de Superman y se complementó con partes de Cyborg este era mal el número 8 Atomman Atomman que este de la serie de Alan Moore llamada Top Ten que que cabales toma lugar en un universo donde hay una ciudad donde están todos viviendo todos los seres con con identidades secretas y poderes eh de ese mundo entonces este es como que la versión de la Liga de la Justicia y el bíceps se lo encargó a Liffin cada bíceps del tamaño del compañero que está en la paro entonces este tipo era cabal el tipo Superman de de esta versión como de la Liga de la Justicia porque eran como viejos todos porque son héroes del pasado que están viviendo en en esa época héroes de antaño y que supuestamente eran héroes clásicos se rehúsan a quitarse el traje no es que ahí toda la mano anda con su uniforme puede ser cartero y todo pero son súper cartero entonces pero resulta que como el que salía en aquel programa que veía la raque de de el plus club que salía el señor y el super señor ya no pude decir que este era pedófilo es que yo no quería que le diera que bueno era para proteger al programa pero ah de malos el número nueve Omni-Man está hay que esperarse que pusiera la foto Omni-Man esa foto la he visto en algún lado no sé a dónde piensa piensa nunca este es el papá de Invincible el papá de Invincible que lo mandaron a la tierra supuestamente como héroe yo vengo de este otro planeta que somos pacíficos y vengo a ayudarles pero realmente es un planeta que conquistaba otros planetas similar a Invincible y manda si un poco y mandaban a gente este era como un soldado entonces eran tan poderosos que un soldado era suficiente para subyugar a un planeta entero entonces lo mandaron a él se dio una nativa tuvo un hijo entonces estaba esperando que su hijo creciera para que lo pudiera ayudar así en el proyecto padre-hijo pero ese era el plan desde un principio o el de Facebook creo que no era el plan fue un disparo y el número 10 uy se me trabó el COVID pero el número 10 el general Zod está está este mira a ver de dónde a ver si él tiene los mismos poderes mira es que este pero el villano es Superman no es una versión sí, está algo jaladito sí, mira este lo puse porque realmente no es un clon de Superman o así versión de Superman pero siempre lo ponen como la contraparte como diciendo la contraparte así de la continuidad diciendo este si tuviera los poderes de Superman y fuera malo ¿cómo sería? es que es malo o sea, este es malo pues sí o sea, ¿qué tal si Superman fuera malo? ah, o sea, sería igual eso ya, ya, te entendí este es como para el reflejo de Superman pero dentro de la continuidad no es una versión alterna mira cuando sacabas cuando sacabas en el examen 9 salías bien contento en el colegio sí, no, y cuando ustedes hagan la lista pues ahí puede jamás te quitaremos este placero sabes, bueno qué gozada haciendo eso hola señora y señora mira, solo que ese si yo hubiera visto solo el dibujito jamás hubiera dicho ay, vea ahí está eso bien es Neil before este lo hicieron como la versión de Terrence Stamp pero así con triple esteroide de beso de beso all right señoras y señores cerrói lo hicieron el dibujito a ver si no el dibujito es lo hicieron lo hicieron lo hicieron Gracias.